Capitán de la DIVIAC actuaba como, topo, de los cuellos blancos del puerto. Fue captado por el abogado de la organización criminal, José Castillo Alba, y actuaba en coordinación con el abogado de la suspendida fiscal de la nación, Jefferson Moreno. El oficial de análisis de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, Capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, actuó como infiltrado de la red de la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides. El capitán Jorge Rodríguez fue captado por el abogado, y también investigado por su pertenencia a la organización criminal Los Cuellos Blancos, José Castillo Alba, y su pareja, la empresaria Mirta González Yev, de acuerdo con la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, EFICCOP. Rodríguez laboraba seis años en la unidad policial que se dedica en exclusividad a las organizaciones de la corrupción, pero terminó cruzando la línea para sumarse a las mafias. El 9 de noviembre del 2022, el capitán Jorge Rodríguez envió a la Junta Nacional de Justicia, JNJ, un informe indicando que, no existe comunicación entre Patricia Benavides y el empresario Edwin Camayo Valverde, con la finalidad de beneficiar a la suspendida fiscal de la nación. Según las indagaciones fiscales sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Edwin Camayo registra siete llamadas a Patricia Benavides. Además, actuó como operador de la mencionada organización criminal y se acogió a la colaboración eficaz. En ese sentido, el capitán Jorge Rodríguez informó falsamente a la JNJ que investigaba el vínculo de Camayo con Benavides y que no mantuvieron contacto telefónico. Asimismo, el abogado de Patricia Benavides, Jefferson Moreno Nieves, se desempeñó como enlace entre el capitán Jorge Rodríguez con José Castillo y Mirta González. A cambio de ayudar a Benavides con el informe esculpatorio del capitán Jorge Rodríguez, la suspendida fiscal de la nación procedería en beneficio de José Castillo Alba, acusado de integrar Los Cuellos Blancos del Puerto. José Castillo Alba incluso aseguró a Benavides, por intermedio de su abogado Jefferson Moreno, que el capitán Rodríguez actuaría como testigo de descargo. El EFICCOP señala que Patricia Benavides destituyó al fiscal provincial de Los Cuellos Blancos, Juan Carlos Cabrera Segovia, y a la coordinadora del caso Magalí Quirós, como parte del acuerdo para favorecer a José Castillo Alba y al capitán Jorge Rodríguez Menacho. Por esta razón, en la mañana de este martes 23 de abril fueron detenidos, durante la operación Valkiria 11, el abogado José Castillo Alba, la empresaria Mirta González-Yep y el capitán Jorge Rodríguez.